Previo a eso, informarles de que el invierno, gracias a Dios, en las costas y en muchas partes la gente está muy contenta por que sus cultivos están muy, pero muy diferentes a los dos años últimos anteriores con la esperanza de que hoy van a haber un mejor pronóstico en cuanto a su alimentación, a su granos básicos gracias a Dios por el invierno, pero la parte negativa de esta situación es cuando el invierno es muy copioso generalmente lo que se prolifera son las enfermedades de carácter vectorial, se proliferan mucho los vectores como el zancudo que transmite lo que es el dengue, la chikungunya y el zika y otros problemas de carácter carcidestinal entonces si hay un incremento de los riesgos de padecer problemas vectoriales por el hecho de que en muchas comunidades o en otras caserías, aldeas e incluso en cascos urbanos generalmente hay utensilios en donde quedan aguas recolectadas entonces es una fuente en potencia para que el vector se reproduzca y que este vaya a causar problemas posteriores en la población con los problemas gastrointestinales igual se proliferan otros vectores como las moscas que son como causantes de muchos problemas gastrointestinales, parasitarios entonces son riesgos que se corren durante esta época del invierno y esperamos en Dios de que tanto la población tome las medidas necesarias, precautorias como desechar todos aquellos utensilios que en un momento pueden ser parte de poder resguardar agua sino que las desechen o les den el tratamiento adecuado para que no alberguen ningún tipo de líquidos donde este vector pues pueda, y cuando hablo de líquidos es agua exclusivamente, específicamente donde este puede encontrar el medio para poderse proliferar y causar infección, problemas vectoriales en la población y al igual, se les recomienda ante ello pues mantener su casa limpia, patio limpio y donde recogen agua o albergan agua o depositan agua, digamos toneles o pilas o tanques tenerlas, permitir pues que los trabajadores de salud y exclusivamente de vectores hagan su trabajo en donde ellos pues utilizarán algunos medios para tratar de tener tanto el agua que consumen como el agua que utilizaba para otros servicios, esté seguro entonces les repito, gracias a Dios por el invierno que está es mucho mejor, con mejor pronóstico que los dos últimos años anteriores tenemos un invierno muy bueno y con buenas expectativas por la población pero tenemos otra parte negativa que cuando es un ambiente copioso tenemos riesgo de problemas vectoriales y de problemas gastrointestinales pero la población es parte importante para tratar de ser ellos actores activos en preservar su salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!